Puede que alguna vez recuerdes esta frase sin saber por qué Tuyo es todo mi ser que a solas y por dentro quiero Pero me duele que no sientes lo mismo que yo, lo noto Se ahogan mis verdades, me ahogan mis demonios Quisiera morder esa manzana, la fruta prohibida, envenenada Dejarte dormida aquí en mi cama, amanecer mañana Quisiera ser dueño del destino, que tú seas dueña de mi alma Quisiera parar el miedo, quisiera decirte que entre Por si vienes, por si vienes, pintaré un camino de estrellas fugazes Dejaré entreabierta la puerta por si abres, por si vienes Por si vienes, por si vienes Sufrimos las heridas, probamos las mentiras Y ahora solo quedan orillas muertas de sed Hay algo en ti cuando me miras y me das la vida y me la quitas Si es que no quiero ser temitas, de esas que pisas con el pie Yo es que daría todo por volverte a ver Por si vienes, por si vienes, pintaré un camino de estrellas fugazes Dejaré entreabierta la puerta por si abres, por si vienes Por si vienes, guardaré besos de amor por los rincones Con mis besos bordo en la almohada tu nombre Y así mis sueños acuñan mis despedades Recuerdo todos los momentos en que me abrazabas Pero pasaste pa' ti No es cierto, no sigas mintiendo tus palabras dañar Tus palabras dañar Por si vienes, pintaré un camino de estrellas fugazes Dejaré entreabierta la puerta por si abres, por si vienes Por si vienes, por si vienes, a buscarme Por si vienes, guardaré besos de amor por los rincones Con mis besos bordo en la almohada tu nombre Tu nombre, tu nombre, yo sé tus sueños Acuña mis despedades, por si vienes, por si vienes Por si vienes, por si vienes, por si vienes, por si vienes